Ese es claramente un tema interno, un tema que deben aclarar entre los departamentos afectados juntamente con el gobierno sobre la base del conocimiento y de la transparencia, del diálogo y de la concertación entre ambas partes. Digamos que el tema de la distribución de las regalías no es un tema propiamente de la compañía. La compañía cumple con su función de explotación del campo y estos otros temas son temas que realmente no corresponden a la compañía sino que corresponden a las autoridades departamentales y de gobierno.